Música Pues la verdad que estoy muy contento de haber estado en el primer desayuno que hacemos físico. La verdad que es una maravilla volver a encontrarse con compañeros de profesión en un entorno presencial que ya hacía tiempo en el cual no estábamos. Es una muy buena oportunidad para retomar el contacto con profesionales y poder intercambiar opiniones en un entorno tan incierto como es el del Cúpiles. Y la mesa redonda me ha parecido la verdad muy interesante. Poder estar con la gente, ver la cara, debatir, ver un poco la expresión es algo que es una gozada. Estoy encantada de volver a tener conversaciones con los colegas de profesión, de volver a los eventos presenciales de la mano de marketing directo, que como no, tenían que ser ellos. Volver a tener reuniones presenciales y encuentros como este ha sido un soplo de aire fresco por ver nuevas caras, por ver viejas caras conocidas y compartir conocimientos todos en una misma sala. La vuelta a poder sociabilizar un poco con la gente ha sido una maravilla. Al final poder nutrirnos un poco de las opiniones de otros profesionales de nuestro sector siempre es bienvenido. Es una alegría, es un paso más hacia una vuelta a la normalidad que esperemos dentro de poco sea plena y yo lo he disfrutado mucho particularmente. Yo creo que el debate de hacia dónde va el futuro de la eficacia, el futuro de la publicidad eficaz en un mundo sin ser party cookies, me ha gustado mucho conocer gente como Vodafone, como Dorsia, como Nestlé, como Varma, en general Iberdrola. Todos los que estaban aquí realmente me ha aportado mucho porque veo que hay una tendencia importante hacia conocer mejor al usuario, adaptar la publicidad a esos intereses del usuario, con lo cual pasamos de ese target 18-25 a no, no, yo quiero saber cómo es mi consumidor y en función de cómo sea mi consumidor quiero adaptar mi mensaje, quiero adaptar la publicidad. Volver a los desayunos presenciales y tener la oportunidad de comentar tantas cosas con estos profesionales ha sido súper enriquecedor para mí. Bueno, la vuelta la verdad es que ha sido fantástica, la vuelta de eventos presenciales porque por muy digitales que seamos nos encanta el interactuar, el vernos, el poder charlar encima de lo que nos gusta, que es el marketing, la rentabilidad del ROI, nos encantaba y el poder hablar de comunicación entre personas, no solamente entre pantallas. El futuro que nos espera sin cookies, que sí es incierto, pero creemos que va a ser igual de efectivo o más, que tenemos soluciones como las que puedo aportar SICTAC que son maravillosas y que vamos a por todas. Ojalá SICTAC además sea un proveedor que les ayude en esto, nosotros en esa parte de proveedor que no utilizamos cookies y que entendemos muy bien de qué habla el artículo y en base a eso podemos crear segmentos y territorios que son afines a los intereses de los consumidores y a los intereses del cliente y de las marcas, pues parece que tenemos un buen fit, ¿no? Veamos hacia dónde va todo esto, pero yo creo que ha sido súper interesante conocer la opinión de todas las marcas. Bueno, como conclusión, yo creo que podríamos decir que todo el mundo ha enfocado o quiere enfocar su publicidad hacia un entorno más creativo, quiere entender bien esa demanda que tiene el consumidor y cómo adaptarse mejor al entorno en los que ellos reciben la publicidad de un modo más positivo. Se vienen muchas cuestiones que habrá que resolver en los próximos meses y años, más que nunca va a importar la innovación y la creatividad y bueno, las incógnitas alrededor de todo el universo de Cookies y todo esto, pues se irán descubriendo y descifrando durante los próximos meses y años, como he dicho. En un mundo publicitario saturado y un consumidor y usuario saturado, con un mensaje relevante, con un placement idóneo y oportuno, y con buena medición, con sistemas de contribución más que atribución, las marcas seremos capaces de ser recordadas en la mente del consumidor, sobre todo en el corazón del mismo. Creatividad, inteligencia contextual y pensar que no la única fuente de datos que vamos a tener es el first party, sino que hay que completarla con muchas más índices que nos permitan saber más de quiénes son nuestras audiencias. Y como conclusión yo diría que menos es más, que el Smart Data es importante y que el contenido de calidad es lo que merece la pena para el usuario final. El contexto es fundamental, el saber detectarlo, el saber interpretarlo y el saber actuar en ese contexto para rentabilizar al máximo, tanto en la comunicación como en el marketing, con criterio profesional y con tecnología que nos ayuda a ello, y saber guiarnos por un criterio de rentabilidad. Que tenemos que seguir apostando por la creatividad, el contenido y el conocer a nuestros clientes. Parece que hay una preocupación importante por el tema del brand safety, y hay las plataformas, nosotros ponemos mucho empeño en ello, en entender muy bien el sentimiento de los artículos para crear esos territorios totalmente sanos para las marcas, ya no solo porque tengan connotación negativa, sino incluso porque hay momentos para una marca que aunque estén hablando, por ejemplo, de medio ambiente, si hablan de medio ambiente y contaminación, y contaminación de una forma negativa, no es bueno para la marca. Se nos auguró un panorama en el marketing digital con el mundo sin cookies que es fascinante. Ya sea por el foco en first party data o por publicidad contextual, tendremos herramientas para que sea y continúe siendo igual de fascinante o más. Y vemos que ese interés por el brand safety es importante, por conectar con el usuario, y parece que las redes sociales les daban miedo, ¿no? Bueno, pues bien, porque hay más fuera de ahí, ¿no? Y vemos qué oportunidades hay, ¿no? Nosotros queremos estar entre esas oportunidades y son buenos retos los que nos han puesto las marcas. Muy contentos.